Y si ustedes se dieron cuenta, ya en el canal de YouTube estamos subiendo. Si me escuchan bien, levánteme el dedito. Bien, veo a la Vale, veo a la Tiare, veo, ¿cierto? Allá a la Gemela. Veo, ¿cierto? Al Jeremy, perfecto. Al Manuel, perfecto. Súper bien. Ya, al Noel también lo veo. Ya, están ahí todos bien. Ya. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a partir la lección recordando algunas palabras. En esta parte pueden activar los micrófonos para que me vayan repitiendo conmigo. Así que activen los micrófonos para que vamos repitiendo juntos. Voy a hacer una pregunta. ¿Alguien se acuerda de lo que significaba Fire Station? Estación de bomberos. Súper bien, muy bien. Estación de bomberos. ¿Alguien se acuerda o sabe qué significa Places in the City? ¿Alguien sabe o se acuerda qué significa Places in the City? Yo no me acuerdo. ¿No se acuerda? ¿Alguien se acuerda o no? Lugares de la ciudad. Lugares de la ciudad, muy bien, muy bien. ¿Alguien se acuerda qué significa Police Station? Estación de policía. Estación de policía o también puede ser comisaría, ¿ya? Porque aquí en Chile uno no dice, oh, y voy a ir a la estación de policía. Dice, voy a ir a la comisaría. Entonces uno tiene que hablar como con las palabras que uno usaría como en el día a día. ¿Alguien se acuerda qué significa Airport? Aeropuerto. Aeropuerto, muy bien. Aeropuerto. Muy bien. ¿Alguien se acuerda qué significa Museum? Museo. 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 Museo, ya. Esta es un poco difícil de pronunciar, entonces la vamos a pronunciar juntos. Repitan conmigo, Museum. Museum. ¿Con dos U? Museum. Museum. Perfecto, muy bien. Escucho muy bien ahí la pronunciación. Espérate, voy a aceptar a alguien aquí, que está llegando recién. Ya. Entonces, dígame. Ahí mi mamá me prestó su celular. Ah, maravilloso. Entonces, tranquila, ahí tenlo y vamos a hacer una clase interactiva con los que pueden. Los que no, vamos a expresar con la voz nomás. ¿Qué significa la palabra bank? Banco. Banco, sí. Perfecto, banco. Banco. ¿Qué significará la palabra hospital? Banco. Hospital. Hospital. ¿Y qué significará la palabra supermarket? Supermarket. Supermercado. Perfecto. Todas las palabras que se parecen al español y que significan lo mismo se llaman cognados. Repitan conmigo, cognados. 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 Entonces, por ejemplo, banco, lo mismo. Museum. Museo, lo mismo. Airport, aeropuerto, lo mismo. Hospital. Casi lo mismo. Solamente aquí falta... Cognados. Con cognados. Perfecto. Cognados. Así que creo que los que están ahí con el celular, si se pueden conectar a la página de Cajut.it, que la voy a poner ahí en el chat y se debería verse más o menos así. Cajut.it. El que puede, ¿ya? El que tenga dos pantallas. El que tenga dos pantallas. Y voy a dar al tiro al tiro. Pero, profe, ¿cuál es el número para entrar a Cajut? Lo voy a dar al tiro. A Maris, al tiro lo doy. Ya. Entonces, voy a mostrar mi pantalla para que ustedes puedan ver y para que podamos hacer esta lección interactiva. Vamos a ver si se ve ahí. Ya. ¿Se ve o no? No. No. ¿Sí? ¿Se ve? El fin para poder entrar es el... Yo no lo veo. El fin para poder entrar es el 909-89-05. Lo digo de nuevo. 909-89-05. Ahora, tienen que tratar de tener dos pantallas. Porque en mi pantalla yo voy a ir mostrando las preguntas y ustedes van a ir respondiendo en el celular. ¿El qué puede? 909-89-05. Ahí veo al Noel, a la tiare. Perfecto. ¿El Manuel? ¿Nueve cero nueve cero cinco? 909-89-05. Profesor. 999-89-04. Dígame. Tengo un problema porque yo... ¡Lataste! Mi mamá tiene dos celulares, entonces el nuevo lo estoy ocupando para hablar. Entonces, ¿en este viejo no tiene el este de Cajut? Ya, no te preocupes entonces. Puedes participar por vos. La idea es que tengamos algunos participantes virtuales y algunos participantes por vos. Ahí tengo a Marti, a Benjamín, a tiare, a Manuel. Yo también voy a participar ya para ver que todo funcione bien. Entonces, la idea es hacer una lección interactiva. Insisto, el que no tiene otro celular para poder conectarse, no se preocupe, lo puede hacer por vos. ¿Ya? Vamos a comenzar. Hay algunas cosas que yo voy preguntando que ustedes me van a tener que ir contestando en el celular. Otras cosas las vamos a ir conversando, mirando la pantalla. Siempre hay que mirar la pantalla y si hay que responder, los que puedan responden en el celular y los que no me responden por vos. ¿Ya? Esperen, ahora va a cambiar y fíjense que el celular cambió. Cambió. Entonces, aquí la primera pregunta que tengo yo, los que no puedan, no tienen celular, me contestan por vos. Aquí no hay necesidad de contestar. Ya me contesté. Ya me entré, profesor. Yo no tengo celu. No importa, tú me respondes por vos, no hay problema. Tú activas tu... No importa, tú me respondes por vos, vas mirando la pantalla y me respondes por vos. Aquí. Interesante. ¿Te acuerdas de algún lugar de la ciudad? ¿Te acuerdas de algún lugar de la ciudad? Por ejemplo, la roja dice que no sé de lo que está hablando, profesor. La amarilla, necesito saber más. Me acuerdo de todo. Hice varias palabras, pero no todas. Ahí tienen que elegir alguna, ¿ya? Tienen que elegir alguna y me ponen contestar. Por ejemplo, hay varios mensajes de estado. Muy bien. Varios mensajes de estado. Excelente, muy bien. Entonces, cuando se acabe el tiempo, nos va a decir qué pasa. Las personas que no tienen celular, me contestan por vos. Entonces, por ejemplo, aquí cuatro personas me dicen que sé varias palabras, pero no todas. Súper. Hay una persona que me dice que necesita saber más. Bien, por esa persona. Muy bien. Y me dicen que tres personas se acuerdan de todo. Ya, vamos a ver si se acuerdan de todo. Ya, se ve bien, ¿cierto? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, sí. Ya, súper. Vamos a seguir entonces. En el celular, la tercera pregunta. ¿Cómo se dice estación de bomberos en inglés? ¿Cómo se dice? Ahí los que están, que no tienen celular, me pueden contestar por vos. ¿Qué sería aquí? La red. La red. Hola. Hola, amarillo. A mí no me sale. Amarillo. Tienes que mirar la pantalla. Tienes que mirar la pantalla. Rojo, rojo, rojo. ¿Eh? Tú dices que no es. Amarillo. 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 Rojo. En el celular de bomberos se decía Fire Station. Muy bien. Aquí es que me contestó Bomberation. No se dice Bomberation. Nada que ver. Ya. Los que no tienen celular me contestan por vos. Acuérdense. Ya. Aquí, por ejemplo, muy bien. Vamos a saludar a Manuel Banda. Muy bien. Noel, Yare, Marti. Y yo también estoy jugando, pero voy último. Vamos con la siguiente. Oye. Dígame. Este es por Duolingo. No me acuerdo. No, esto es por Cajut. Pero solamente los que tengan como vos dos celulares. Los que no me contestan por vos. También participan por vos. Entonces, Estación de Bomberos se dice Fire Station. Repitan conmigo. Fire Station. Fire Station. Ya no se lo olviden. Voy a volver a preguntar. Fire Station. Fire Station. Fire Station. ¿Mamá, yora? Sí. Les tengo una aquí, que es la de nosotros. Muy bien. Ahí está Santiago. Está la cordillera. Entonces, places in the city. Lugares de la ciudad. This is a beautiful picture from Santiago. Una de las cosas. This is beautiful. Vamos con la pregunta. ¿Cómo se decía hospital en inglés? ¿Cómo se dice hospital? Hospital, ya. ¿Pero cómo se escribe? ¿Cuál sería? ¿La red? ¿La hielo? ¿La green? ¿O la blue? ¿Cuál sería? Ay, me equivoqué. ¿Seguro? ¿Seguro que la red? ¿Qué te dijo? Ah, bueno, ahí me voy. ¿El verde? ¿El amarillo? ¿El amarillo? ¿El blue? ¿Dices tú? Ya, vamos a ver. ¿Blue puede ser? ¿El blue? ¿El verde? Sí. Muy bien. Muy bien. Aquí era hospital, pero era con dos H. Nada que ver. Aquí era hospital, pero con dos L tampoco. Incesfamation no existe esa palabra. Es que yo no puedo ver la pantalla. Porque tienes que mirar mi pantalla. Me aporé mucho. Si quiero ver la otra pantalla, me tengo que salir de acá. Por eso te necesitabas dos celulares, acuérdate. Si no tienes dos celulares, solo tienes que mirar la pantalla. Entonces, muy bien Manuel, muy bien Martí, muy bien Noel, Tiare, Benjamín. Es que le estoy dando a... Es que yo le estoy dando a... ¿Cómo se dice la estación de bomberos en inglés? ¿Cómo se dice? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la red? ¿La blue? ¿La green o la yellow? ¿Cuál sería? La red. ¡Rojo! A ver, seguro. A ver si... Sí, rojo. El rojo. El rojo. 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 Ya ves, bien. No, no. Perfecto. Muy bien, muy bien. Aquí mira, Martí. Excelente, Martí. Está al fire. Está muchas buenas. Perfecto. Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Verdadero o falso? True. True. Es verdadero. Es false. Es falso. El aeropuerto en inglés se dice airport. ¿Verdadero o falso? True. ¿Verdadero? 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 ¡Falso! Ya, vamos a ver. Entonces, ¿cuál sería? ¿La blue o la red? ¿Cuál sería? ¿Blue o red? ¡Blue! ¡Red! ¿Seguro? ¡La red! ¿Seguro? ¡Blue! ¡Blue! Ya, vamos a ver. ¡Blue! 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 ¡Bate! Ya, vamos a mirar. A ver si es que se puede hacer esto. Ya, vamos a ver. Vamos a ver. Bien. Muy bien ahí. Mira, Manuel va, pero líder de la tabla. Marti, Tiare, Noel y Benjamín. Excelente. Vamos muy bien. Vamos con la pregunta. Bien. ¿Cómo se decía comisaría? Lo dijimos al principio. ¿Cómo se decía comisaría en inglés? ¿Cómo se dice? ¿Cuál sería? Red, blue, green. Blue. 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 Blue, ¿seguro? Blue, sí. Ya, conisar. No, no, no. Poli, está, tío. ¿Ah, sí? Ah, ya. Poli, está, tío. Ya, muy bien. Excelente. Muy bien. No, no era el blue. Ya, muy bien, Manuel, Tiare, Noel, ya. Acuérdense que siempre los primeros cinco salen ahí en la... Aquí no hay que contestar nada. No me for answer. Acuérdense que comisaría en inglés decía police station. Police sería policía o carabinero. Y station y estación. Nosotros en práctica decimos comisaría. No decimos nunca estación de policía. Para que ustedes acuerdan de esto. Estamos súper cerca de terminar. Estamos muy cerca de terminar. Acuérdense que la pronunciación, pero también escribir correctamente, es muy importante en inglés. Muy importante. ¿Ya? Vamos con la próxima. ¿Cómo se decía museo en inglés? ¿Cómo se decía museo? Museo. Ya, aquí tenemos. ¿Cuál sería? ¿Cómo se decía? Verde. Verde. Ok. Verde. 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 ¿Por qué no? Verde, profe. Verde. Vamos a ver qué pasa. ¿Ya? Oye, mira aquí. Marti, está muy cerca de nosotros. Está muy cerca. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Esta por dos puntos, por el doble punto. ¿Cómo se decía banco en inglés? ¿Cómo se decía banco? Banco. Banco. ¿Cómo se decía? Banco. Banco. Verde. 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 Marillo. Verde. Verde. And một. Buena. Buena. No. 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 Buena. La última. Este es más difícil. Hay más tiempo. Van a tener que los que están con los celulares. Escribir. ¿Cómo se escribía supermercado en inglés? Entonces, yo pincho acá adentro. y tengo que escribir la respuesta el que no tiene el celular tígamelo ahí en los comentarios en el ya tiene más tiempo para escribir el que no tiene ahí para escribir escríbalo en los comentarios del mix yo puse supermarket y si no me lo pueden escribir ¿cómo se escribe supermarket? me lo pueden escribir aquí en el chat voy a mirar, estoy mirando el chat aquí ya, bien, bien bien, ya Matías Quintero me hace así pero no me escribir supermarket quedan 18 segundos super bien 7, 5, 4, 3, 2, 1 vamos a ver super bien mira, me escribieron ahí 6 personas supermarket, excelente muy bien sí, supermarket muy bien, excelente muy bien ahora vamos a vamos a ver 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 segundo lugar un aplauso para la Marti primer lugar indiscutido un gran aplauso para don Manuel Banda muy bien excelente entonces estos son los lugares de la ciudad yo les voy a mandar antes de que termine la clase les voy a mandar el cajú para que ustedes lo hagan en su casa lo que no pudieron conocer ahora el cajú lo puedan hacer ¿ya? ahora necesito antes de que vamos terminando la clase ¿tienen un cuaderno y un lápiz para anotar o no? ¿tienen un cuaderno y un lápiz para anotar? yo sí yo sí vamos a trabajar la próxima semana ¿qué quiero acá trabajar? el que no tiene un cuaderno y un lápiz tiene 30 segundos pero ojalá por ejemplo el Yeren ahí no sé si piéndonos no me suena acá yo le escuché yo le quiero en un cuaderno y un lápiz yo sí tengo yo sí tengo vamos a escribir las palabras de la próxima semana las palabras que vamos a usar la próxima semana para nuestro cajú en el cuaderno entonces ahí pongan en el título pongan en el título pongan vocabulario no, que no encontré nada título vocabulario vamos a dar las palabras y se las voy a mostrar de inmediato vocabulario vamos a estas palabras ustedes que van a tener que hacer les voy a mostrar ustedes van a tener que buscarlas en internet o van a tener que buscarlas en el diccionario o en el google translate donde ustedes quieran pero tienen que escribir las ordenadas entonces ustedes las van a anotar en el cuaderno y después van a escribir al lado lo que significa en el inglés ¿ya? ¿sí? ya, las muestro entonces palabritas de la próxima semana con estas palabritas vamos a jugar el cajú así que tienen que ahí anotarlas no, con las palabritas ¿se ven o no se ven? chicos, todavía no ¿se ven ahora? ya, ya no importa el orden espérese espérese no se preocupen no importa el orden que usted la anote se me acabó el teléfono apréndalo entonces ¿eh? no importa no importa el orden que usted la anote si usted anota en esta primero y después anota en esta no importa lo importante es que las anoten todas son ocho palabritas que vamos a ocupar yo no sé cómo se llama ya, entonces tienen que anotar las palabras que yo les estoy mostrando y tienen que buscarlas en internet en diccionario o en Google Translate lo que ustedes quieran pero tienen que traducirlas ¿qué significa por ejemplo car? es el más fácil ¿qué significa cheap, plane, lorry crumb, body orange, gold ¿qué significan esas palabras? ¿ya? así que para que ustedes ahí lo busquen y las puedan anoten en el cuaderno y saque una foto maravilloso si usted quiere sacarle una foto me parece excelente también y de ahí te cuento igual gracias le sobriste la idea escribirla en el cuaderno igual yo voy a pedir la foto de los cuadernos ahí entonces aunque usted le haya sacado un pantallazo ahí en el celular tiene que escribirle igual en el cuaderno a usted me dice cuando está listo vamos a ver aquí vamos a pasar la lista ya tengo un programa la lista automática así que no tienen que escribir el nombre ni nada qué perrito llora tanto ya estamos listos ¿estamos listos con la anotaron o no? yo sí yo sí yo sí tengo un minutito más yo no 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 profesor dígame ¿está listo las palabras en español? ¿está listo? no lo has pido el profesor que busquen las palabras en español que las busquen ya no vale ahí está lo encontré ya ¿anotaron ya? ¿está listo? no ya vamos sí ¿cuál era el título? ando más pero sí el que mi vocabulario vocabulario y ustedes ya ya ahí tienen que anotar las palabras que están mostrando y escribir la traducción en el cuaderno vamos a trabajar ahora con el cuaderno bastante vamos a anotar todas las clases algo vamos a anotar ya ya mientras tanto que terminamos de anotar les voy a pedir que apaguen los micrófonos les voy a a nombrar a una persona y esa persona así que por favor para que apaguen los micrófonos y la micrófona y vamos a preguntar la pregunta ¿ya? casi todavía no termino la clase no, todavía no falta un poquitito y nosotros nos conectamos como a la ¿cierto? que nos conectamos como a 10 palazones ¿a las 10 nos conectamos? ¿y what the fuck? ¿por qué? no sé yo quiero mi pedido no sé qué le pasó a Francisco viene con fresco se puede silenciar así que ya entonces estamos bien ahí le pido que active su micrófono yo le voy a decir una persona y le voy a hacer una pregunta le pido que el señor Jeremy active su micrófono Jeremy Cordero ¿cómo está señor Jeremy? bien yo estoy profe bien Jeremy oye quiero hacer una pregunta para ir terminando la clase ¿cómo se dice en inglés comisaría? comisaría ¿escribo se dice? ¿cómo se dice en inglés comisaría? ¿acuerdas o no? déjame ver ¿te acuerdas o no te acuerdas? Police Station Police Station muy bien muy bien Police Station muy bien Jeremy perfecto apaga tu micrófono ahora le va a tocar a otra persona quiero preguntarle al señor Benjamín Murgues que active su micrófono ya hola Benja hola ya pregunta ya son las tres preguntas para ir terminando la clase Benjamín ¿cómo se dice aeropuerto en inglés? ¿cómo se dice aeropuerto? ¿te acuerdas o no te acuerdas? creo que aún es que creo que aún no no lo he visto todavía ya perfecto ¿alguien alguien quiere ayudarlo a activar el micrófono y decir ¿cómo se dice aeropuerto en inglés? aeropuerto aeropuerto muy bien muy bien no entonces no lo había practicado todavía no te preocupes ya y la última persona la Trinidad o la Francisca ¿quién está ahí? activa el micrófono Trini hola Trini ¿cómo está ahí? bien bien que bueno oye Trini la última pregunta ¿cómo se decía museo en inglés? museo museum pronuncia conmigo museum 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 perfecto muy bien muy bien Trinidad entonces para ir terminando les voy a mandar el cajut de esta semana se los voy a mandar por el chat entonces cuando ustedes lo pinchan se les va a abrir al tiro y ahí ustedes ponen su nombre y participan la idea es que lo hagan vamos a ver quién es el que más puso atención y el que más se recuerda a palabras ahí está si ustedes lo pinchan se los va a abrir al tiro lo voy a mandar varias veces para que ustedes lo vean es el mismo ahí lo mandé varias veces entonces ustedes lo pinchan y se les va a abrir como en una pestaña diferente ¿ya? así que háganlo después de que terminemos la clase igual se lo voy a mandar a la tía Anita por si acaso oye yo les doy muchas gracias que estén súper bien y busquen las palabras para la próxima semana ¿ya? ¿sí? listo un abrazo goodbye fish nos vemos la próxima semana que estén súper bien estamos terminados con la clase hagan el cajú pinchenlo y háganlo y se lo voy a mandar a la tía Anita igual pero háganlo ¿ya? ahí está lo pinchan y lo hacen súper goodbye goodbye chao profe chao profe goodbye goodbye estén muy bien goodbye 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 bye chao profe bye bye les dejé el cajuta ahí para que lo vean ya ya todo lo que tiene que contar ya ¿está el cual? ya ya ¿está cómo estaba? y un 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 Gracias por ver el video.